Piqué le habría sido infiel a Shakira con Clara Chía y a Clara Chía con otra chica así de go*** y porrazo. ¿Qué ocurrió? Sería sobre estas fechas el año pasado. Claro, ahora van a empezar a salir todas las mujeres de Piqué porque hubo muchas, y hubo muchas ida y venida, y a él le gusta ir y volver. En el restaurante Faroz, en la calle Tuseve, luego hacen copas y bueno, son sitios en los que se veía bastante. Gerard Tiqué no tiene respiro y sigue siendo noticia por temas referido a su vida personal, en este caso se trata de una supuesta infidelidad del exfutbolista a su pareja Clara Chía Martí. Ahora que Gerard Tiqué ha viajado a Estados Unidos para visitar a sus hijos Milan y Sacha, se han dado a conocer algunos detalles sobre aquella primera novia oficial que tuvo el exfutbolista y que hasta ahora era desconocida. Shakira, Clara Chía y Nuria Thomas han sido las parejas conocidas oficiales de Gerard, pero ahora ha salido a la luz un nuevo y antiguo rostro. Ana Checa, una novia que tuvo antes de ellas tres, ella también es catalana al igual que Clara Chía y que Nuria, estuvieron juntos un año entre 2005 y 2006. Se dice que aunque han pasado ya muchos años, pero Piqué y Ana Checa mantienen una buena relación tal como demuestra el hecho de que la cuenta de Instagram de ella es seguida por la cuenta oficial de Gerard Piqué. Ana Checa vive en la actualidad en Nueva York, pero antes estuvo un tiempo en Madrid, Dubai y Londres, según la descripción de su cuenta de Instagram que es privada, ella viaja y diseña estilos de vida, lo que se puede apreciar en las imágenes de Ana, Clara y Nuria es que tienen algún parecido al menos todas son rubias. Según el programa Chisme no laica aclaran que ahora va a empezar a salir todas las mujeres de Piqué, porque hubo muchas que iban y venían, y a él le gusta ir y volver como lo hizo con Nuria, cuando estaba con Shakira. Cuando la cantante se enteró que Piqué estuvo dos horas con Nuria y volvió, y Shakira se lo perdonó, por eso yo digo las mujeres que perdonan la primera infidelidad van a vivir una pesadilla tarde o temprano. Además hay fuertes rumores de última hora de la abogada Julia que se la asoció como amante de Piqué, según en el programa Chisme no like, Julia se la pasa todo el tiempo en Andorra y que casualidad que Piqué también se la pasa en Andorra para ver el club, así que ya hay foto de Piqué en Andorra en el mismo restaurante y en la misma cabaña donde se encuentra la abogada. No obstante Julia se encuentra Miami al mismo tiempo que el catalán para estar muy cerquita de él, a ver cómo le mete el gol a Clara Chía que está con el psicólogo en Barcelona. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.